Hola nuevamente, después de Tomás hablar de trombosis venosa superficial, bueno, esta tarde hablaremos un poco de estatificación en el TEP, yo creo que servirá de mucho la charla de Tomás. Bueno, pues ante una trombosis venosa superficial, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que descartar la presencia de una trombosis venosa profunda, evaluar la extensión trombótica de esa trombosis venosa superficial, valorar factores de riesgo de progresión y anticoagular a dosis plena o reducida según todo lo anterior. Vamos a recordar esto del sistema venoso de la extremidad inferior, porque vamos a hablar de TBS extremidad inferior, recordar que se divide en un territorio profundo y un territorio superficial. En el territorio profundo habría un territorio profundo proximal que estaría formado por las femorales y la poplitea y en el territorio profundo distal por las tibiales y las peroneas. Así que el territorio superficial básicamente está constituido por la safena mayor que va del tobillo a la ingle por la región interna de la pierna y la safena menor que va del tobillo a la región poplitea por la región posterior. Y luego existen una serie de venas perforantes que conectan el territorio superficial con el territorio profundo. La mayoría de TBS de miembros inferiores asientan sobre la safena mayor. Es decir, que lo que vamos a ver es una placa aritematosa con cordón doloroso e indurado en la parte interna de la pierna. Y recordar que la estrategia diagnóstica que se utiliza para las formas graves de enfermedad tromboembólica, para la TBP y para el TEP, basada en la utilización de escalas de predicción, solicitud del dinero y realización de pruebas de imagen, no sirve en el caso de la TBS porque no existen escalas de predicción clínica validadas y el número D tiene poca sensibilidad. Por eso, ante una sospecha de TBS, aparte de hacer un correcto diagnóstico diferencial, debemos ir a la realización de una ecografía. ¿Y qué buscamos en la ecografía venosa de extremidades? Si es que, o si no tenemos suficiente experiencia, ¿qué le pedimos al radiólogo? Tenemos que valorar la longitud de esa TBS, la proximidad a los callados, la afectación de perforantes y, evidentemente, si existe trombosis del territorio profundo. ¿Por qué tenemos que descartar TBP? Porque, según varios metaanálisis, uno, casi uno de cada cinco pacientes con TBS, pueden tener una trombosis venosa profunda concomitante. Y el pronóstico y tratamiento son radicalmente diferentes. ¿Por qué tenemos que evaluar la extensión trombótica? Porque existen varios datos, por ejemplo, la distancia de menos de tres centímetros a los callados o la afectación de perforantes, que se asocian a un riesgo muy aumentado de progresión al territorio profundo. Estos serían los tres conceptos en cuanto a extensión de la trombosis venosa superficial. La carga trombótica, es decir, la longitud de la TBS, sobre todo si está por encima de cuatro o cinco centímetros. La distancia a los callados, safenofemoral y safenopoplitio de menos de tres centímetros y la afectación de perforantes. Cuando la TBS mide más de cuatro o cinco centímetros, hay más riesgo de progresión al territorio profundo. Cuando la distancia a los callados es menor de tres centímetros, hasta el 70% de esas TBS van a progresar al territorio profundo. Y hasta el 25% de los pacientes con TBS que están a menos de tres centímetros ya tienen una TBP en el momento diagnóstico de la TBS. Y la afectación de perforantes debemos considerarla como una trombosis venosa profunda. Hay básicamente dos factores de riesgo de progresión que siempre tenemos que tener en cuenta en un paciente con una TBS. El cáncer activo, los antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa, sobre todo cuando la TBS afecta sobre una vena sana, sobre una vena anovaricosa. Y cómo integramos todo esto para decidir cómo anticoagulamos, si es que hay que anticoagular, a qué dosis y durante cuánto tiempo. Estos son los tres fármacos que se han ensayado para el tratamiento de la TBS. Las heparinas de bajo peso molecular, el Fondaparinux y el Rivaroxabana. Existen múltiples ensayos clínicos aleatorizados que han utilizado las heparinas de bajo peso molecular en esta indicación. Son ensayos muy heterogéneos en cuanto al preparado que se utiliza, en cuanto al comparador, en cuanto al tiempo de tratamiento. Pero globalmente las heparinas de bajo peso molecular han demostrado a dosis intermedias, a dosis profilácticas que son seguras y eficaces en esta entidad. El ensayo más potente para el tratamiento de esta entidad por el número de pacientes que se aleatorizaron, que se randomizaron, que fueron 3.000, 1.500 en cada rama, es el estudio Calisto, ya publicado en el año 2010. En este estudio se introdujeron pacientes con TBS de al menos 5 centímetros, pero se excluyeron pacientes con cáncer y pacientes con antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa. El Fondaparinux se comparó con placebo y demostró una reducción muy significativa del riesgo del outcome primario, que fue muerte, embolia de pulmón, trombosis venosa profunda, extensión de la TBS, una reducción del riesgo del 85% con mucha seguridad. Solamente se produjeron dos episodios de sangrado mayor por rama y ningún sangrado mortal. Ponemos este ensayo clínico, que es el ensayo Surprise con Rivaroxaban, porque en este ensayo, aunque con una N de pacientes mucho menor, 250 aproximadamente, en cada rama, sí que se incluyeron pacientes de edad avanzada, pacientes con antecedentes de cáncer y pacientes con antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa. Y Rivaroxaban, a una dosis de 10 miligramos, se comparó con Fondaparinux. Y lo que se vio es que Rivaroxaban, en este tipo de pacientes, os recuerdo que en el Calisto nos introdujeron pacientes con cáncer y antecedentes de enfermedad tromboembólica, resultó ser tan eficaz y seguro como el Fondaparinux. Las guías que nos dicen, las guías nos dicen que en pacientes con una TBS de al menos 5 centímetros de longitud, debemos hacer tratamiento con heparinas de bajo peso molecular a dosis profilácticas o Fondaparinux a dosis de 2,5 miligramos durante 45 días. 45 días porque fue el tiempo de duración del tratamiento en el ensayo Calisto. Y que se recomienda el tratamiento con Fondaparinux sobre las heparinas de bajo peso molecular con un grado de recomendación 2C. Este metanálisis es un metanálisis que os recomiendo, es un metanálisis que se ha publicado este mismo año, es un metanálisis que ya pone de manifiesto la gran heterogeneidad que hay en los diferentes ensayos clínicos para esta entidad. Y es un metanálisis en el que el fármaco que se asocia a una menor tasa de acontecimientos por 100 pacientes de años es el Fondaparinux. Tanto por lo que tiene que ver con eficacia en recurrencias tromboembólicas como ensangrado. Con todo esto, ¿qué hacemos? Si tenemos una TBS de menos de 4 o 5 centímetros de longitud en ausencia de factores de riesgo de progresión proximal, no es necesario anticoagular. Antinflamatorios sistémicos, antinflamatorios locales. Si tenemos una TBS y en la colografía vemos TBP, distancia de los callados, menos de 3 centímetros, o afectación de perforantes, hay que anticoagular a dosis plenas. Es una trombosis venosa profunda. Si tenemos una TBS de 4 centímetros o más, pero está más de 3 centímetros de los callados, no hay afectación de perforantes y no hay TBP, la recomendación sería Fondaparinux a dosis profiláctica 2,5 milígramos o heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas o intermedias. Dependiendo de los factores de riesgo-progresión, la duración del tratamiento podría ser mayor. No es lo mismo un paciente con cáncer o con antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa que si no los tiene durante 45 días. Por lo tanto, a la pregunta que nos realizábamos inicialmente, que hacemos ante una trombosis venosa superficial, podemos decir que hay que descartar TBP porque puede asociarse en el momento del diagnóstico, que hay que evaluar la extensión trombótica porque puede comportarse como una TPP o porque puede progresar a una TPP, que hay que valorar los factores de riesgo de progresión porque pueden decidir la intensidad del tratamiento anticoagulante y su duración y que con todo lo demás hay que realizar una integración y anticoagular a dosis plena reducida o profiláctica según todo lo anterior. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.